Muy buenas a todos, hoy hemos decidido cambiar de rumbo y venir aquí, al pantano de Tentudia. Un pequeño embarse extremeño, situado entre Calera de León y Monasterio. A un embarse que nunca habíamos venido y que tenían muchas ganas de venir. Y sin esperar ni un minuto más, decidimos montar trípodes, cañas y al agua. Y hoy me he decantado por un pelé de Bio Bifi, a otra cañita con boilers de fresa y chupupá, y a la otra con pelé de Souset. Y aquí nuestro compañero Javi, tirando la cañita con el barquito. Bueno, pues se han dejado de rogar un poco. y aquí tenemos ya la primera son ya cerca de las 3 y media de la tarde llegamos aquí desde las 8 de la mañana y yo creo que ya ha pasado un rato y bueno es que tú le dirás lo que hace es que no es normal este es criminal y ahora la carpa porque esto es inhumano lo que tiene aquí y bueno porque siempre suele ser aquí una carpeta de aproximadamente 3 kilos 3 kilos y medio se han hecho derrogar un poquito ya la tenemos aquí esperemos que ahora con el comienzo de la tarde sigan picando sin que nada vamos los señores hoy estamos aquí a un monasterio a la embarza desde estudia a charla día no parece a tarifa esta mañana hemos llegado a tomar agua que parece un despejo y se empezó a levantar aire 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 si tú me reúne irás o esto es criminal y la primera vez que vengo a esta planta no ahora están saliendo alcuna ya por la tarde y nada a ver cómo va a ser tercera cosa aquí estamos haciendo mallitas a hierro porque con el barquito no se puede meter nada más que con una mallita y ya está con eso estamos pescando ni se va ni nada 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 más que una mallita una mallita con unos nueve o diez boilers ya está y para dentro pero así es como han entrado todas y yo no sé estas carpas no deben de comer mucho porque están con las que hemos sacado estaban en caninas están más caninas que y no tienen fuerza ninguna las mías las alarmas no suenan ni siquiera y tengo el poder no hay que nada no hay que nada no hay que nada aquí estamos liados Cristian echa más que yo yo soy más ahorrativo así que nada ¿qué hora tenemos Cristian? 4 y 20 4 y 20 nos iremos a las 7 7 y media 8 y nada seguiremos informando como siempre otra cosa no queda así que nada a seguir con las capturas bueno pues aquí tenéis la segunda esta preciosa arroyal que me acaba de entrar ahora mismito con lo mismo de antes una bolita de ajo y bueno ahora parece que han empezado a arrancarse yo llevo dos Cristian lleva una que acaba de sacarse unos 15 minutos aproximadamente parece que han entrado a comer todas juntas y bueno de momento el hotel royale y nada todavía nos queda mucha tarde y esperemos que nos vayamos para casa con un buen sabor de boca bueno señores ya nos toca recoger lo que es cacharro que nos queda un viajito una horita y cuarto o así nada la sesión ha cumplido muy chica muy chiquitita por cierto por ser la primera vez que venimos aquí a un pantano que no conocemos pero bueno se han dejado ver alguna a ver qué pasa en la próxima sesión exactamente las sesiones así las jornaditas así sirven también para conocer más o menos el pantano con qué pica a qué profundidad y demás pero bueno el pantano este es la primera vez que venimos como dice Cristian y ya ver si tenemos orillas para investigarlo entonces pues poquito a poco intentaremos venir un pelín más cada vez que podamos ahí está y bueno dentro de lo que cabe ha cumplido ha cumplido ha cumplido dentro de lo que cabe ha cumplido tenemos con la expectativa de coger barbito y eso pero al final nada pero al final nada al final la minita ya ha abundado como suele ser esta fecha y este pantano pero bueno se han dejado ver algunas cartas la verdad bueno nada espero que os guste el vídeo y hasta la próxima hasta la próxima